... Rechazó el secretario de gobierno Juan de Dios Castilla Mel los pasados disturbios registrados por hinchas del fútbol en la ciudad. Estamos muy preocupados con las barras que en este momento en Barranca Bermeja nos están generando zozobra y es una cosa absurda, es decir, el deporte que debe ser debe tener como finalidad la unidad de los barranqueños se está convirtiendo en un conflicto para todos los barranqueños. Lo primero es hacer un llamamiento a las barras de la América, las barras de nuestro equipo, la Alianza Petrolera, las barras del Nacional, hombre, por favor, piensen en el resto de ciudadanía que lo que están haciendo es generar animadversión contra su equipo. A su vez indicó que en previa reunión con las autoridades se dispondrán de las medidas necesarias para impedir que hechos como estos se vuelvan a registrar. Dijo que habrá rigurosidad para quien pretenda fomentar el desorden y descartó que se pueda decretar ley seca. Las autoridades de policía están preparando un operativo fuerte y contundente para ese día, de tal manera que no se permitan los desmanes en ese sentido y si sucede tiene la recomendación por parte del señor alcalde de detener a la persona que en un momento determinado esté generando el caos en la ciudad de Barranca Bermeja. Castilla Amel aseguró que la orden es clara y precisa con las autoridades para que ejerzan control en el partido de vuelta entre la Alianza Petrolera y el América de Cali.